Que es muy probable que vos vayas a un lugar público, escucha bien lo que te voy a decir, en un lugar público o que te inviten a alguna celebración, como puede ser algún cumpleaños, casamiento, alguna reunión entre amigos o compañeros de trabajo, y ahí vas a estar conociendo a una nueva persona. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111, hoy nuevamente con ustedes, con una canalización, como todos saben. Es de una sola opción, por lo tanto, toma el mensaje que te resuena y el que no, déjalo fluir. También recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. Vamos a ver cuál es el mensaje que trae hoy para ti, qué es lo que tienes que saber, qué te dicen tus guías, ancestros, ángeles y arcángeles para ti que estás consultando en esta canalización. Vamos a ver. Siento que has estado y estás sobre la energía de mucha resiliencia, de mucha fuerza, porque has cargado con situaciones realmente que no te correspondían. Te has hecho cargo de muchas personas, de muchas situaciones que no eran tuyas, te has hecho responsable de muchas personas, de mucha gente que realmente te cargó esa mochila, y que tú, como eres una persona empática, ¿qué hiciste? Te hiciste cargo de alivianarle las cargas a estas personas. Y en realidad vos lo haces desde el amor, pero si vamos a ver, estas personas tienen que aprender por sí mismas a salir adelante y encontrar una salida a sus problemas. No está mal que los aconseje, pero no alivianarle las cargas. Y realmente siento que has alivianado las cargas de muchos, has sido muy resiliente también con tus propias cargas. Sin embargo, te veo sola o solo en una situación de cuando vos estás atravesando alguna situación o algún problema. Siento que no ha sido recíproco el hecho de que tú ayudes a que te ayuden a ti. Me dicen, es necesario, urgente, soltar cargas que no te corresponden y empezar a pensar en ti. Siento que cuando has pasado por los momentos más difíciles o estás pasando por los momentos más difíciles, es cuando más sola o más sola te has sentido. Vamos a ver qué más me dice el tarot para ti, que estás consultando en esta canalización. De paso, quiero darles las gracias a todos por los likes, las suscripciones, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por estar presente en cada video que subo, con sus comentarios, con sus likes y también invitarte a mi canal secundario Victoria H1111 Tips, donde vas a encontrar tips de protección, de limpieza, de baños energéticos y también de lecturas de tarot que te pueden llegar a interesar, ¿eh? Vamos a ver cuál es el mensaje para ti. En el fondo de la lectura tenemos los enamorados, ¿eh? Tenemos los enamorados. Mira, me dicen que es muy probable que vos vayas a un lugar público, escucha bien lo que te voy a decir, en un lugar público o que te inviten a alguna celebración, como puede ser algún cumpleaños, casamiento, alguna reunión entre amigos o compañeros de trabajo, y ahí vas a estar conociendo a una nueva persona, donde vas a conectar de forma inmediata con esta persona, me dicen, ¿eh? También me dicen que va a venir alguien sorpresivamente, sorpresivamente viene alguien a traerte un regalo, pero no es un regalo malo, es un regalo con una buena intención y querer comunicarse contigo para poder arreglar una situación que pasó entre vos y esta persona, que puede ser un familiar en un pasado. Esta persona va a venir de sorpresa, vos ni siquiera la vas a esperar que esta persona llegue de sorpresa y te traiga un regalo, y que quiera hablar contigo para llegar a una estabilidad familiar, a una conciliación familiar que hace mucho que no se tenía. ¿Por qué? Porque había muchos conflictos entre vos y tu familia. En un pasado quizás te pagaron mal, no fueron recíprocos contigo, o hubo algún tipo de desacuerdo. Me dicen, llega la estabilidad del acuerdo y el poder volver a unirse en familia nuevamente. Esta persona siento que es como que ha pensado mucho esta situación durante muchos años, y es como que dijo, bueno, es momento de ir y hablar y llevarle este presente, que no es un presente que trae nada malo, al contrario, es un presente que nace desde lo más profundo para conectar nuevamente contigo y así poder llegar a un punto medio, como decir, bueno, va a haber una conciliación. Vos vas a tomar una decisión y siento que, bueno, vas a empezar como a salir. Si estás saliendo de día, vas a salir de noche, si estás saliendo de noche, vas a empezar a salir de día. Puede ser un lugar comercial, un lugar como una celebración, algo, vas a estar conociendo a una nueva persona. Esto es una energía, puede ser hombre o mujer. Una persona estable, con los pies sobre la tierra, que sabe lo que quiere y hacia dónde va. Una persona que también es muy curiosa y que le gusta investigar y saber un montón de cosas. Es una persona que va a conectar de inmediato contigo, es una persona justa y es una persona seria en muchos sentidos, con los pies sobre la tierra. Es una persona que está estable, muy, muy estable. Y me dicen, esta persona conectará de forma profunda y justa cuando te conozca. Va a ser una conexión como rara, extraña, pero conexión al fin, donde vos vas a empezar a conocer y hablar con esta persona, interactuar con ella. Y comienza una nueva historia de amor en tu vida. Para aquellos que les interese, esta parte realmente es algo lindo porque me dicen, llevo un cambio. Siento que en un pasado pasaste por situaciones muy adversas, situaciones difíciles, personas que te dieron la espalda, que te traicionaron y te mintieron. Y ese pasado te va a estar espiando. Te va a estar espiando ese pasado porque ese pasado realmente cuando sepa o te vea interactuando con esta nueva persona se va a poner celosa o celosa, pero lo hace desde el ego y desde el orgullo y desde la rabia que vos seas feliz. Sin embargo, siento que vos a este pasado no le vas a llevar el apunte. Ya sabés que es un ciclo terminado, algo que ya no va para ningún lado. Sin embargo, siento que para algunos de ustedes este pasado te va a querer convencer de que viene de una forma sincera cuando realmente hay que dudarlo un poco. Siento que vas a estar soltando esas cargas que me salieron allá. Las vas a estar soltando. Vas a estar soltando cargas que te venía empezando mucho sobre ti y empiezas a decir bueno, voy a cambiar de trabajo o voy a empezar a poner mi propio negocio o voy a... Vas a empezar a planear cosas. Y eso está bueno. Me sale el mago y me dicen sabes que tenés todas las herramientas para evolucionar, cambiar y hacer y me dicen utiliza esas herramientas que están a tu favor que por ahí me digo como que estás un poco ansioso o ansiosa y no te estás dando cuenta de que tenés todas las herramientas en tus manos para florecer y salir adelante. Así que me dicen si estás pasando por alguna situación de que estás teniendo algún tipo de problema de salud va a haber alguien que te va a apoyar y te va a ayudar a salir de esa situación y va a ser de una forma inesperada y sorprendente. También me dicen que trates de alimentarte un poco mejor y cuidado con las dietas. que a veces las dietas estrictas no son muy buenas. Siento que también te vas a sentir bajo la presión o la manipulación de este pasado cuando te vea que estás comenzando tu nueva vida y yo te diría que actúes como dices que vas a actuar acá de una forma fría sin llevarle el apunte yendo hacia lo que querés y soltando y cortando lo que no va en tu vida. Mirando hacia el frente mirando hacia lo nuevo viviendo nuevas experiencias siendo feliz y dejando lo que ya no es dejándolo atrás. Es necesario que tomes buenas decisiones porque si no el universo repite una y otra vez hasta que el golpe a veces es mucho más fuerte de lo que parece cuando el universo es el que toma la decisión. Vamos a sacar signos se cayó uno tenemos libras Sol, Luna, Ascendente o Venus que puede resonar contigo en esta lectura que puede ser vos puede ser esta persona que te estoy hablando Virgo Cáncer Acuario y Pisces Sol, Luna, Ascendente o Venus a disfrutar de este amor de conocer y experimentar esto siento que esta persona a lo mejor está a distancia tuya pero no mucho puede ser una hora dos horas mucho no está a distancia tuya esto viene por justicia porque llegó el momento de que vos vivas la felicidad que tanto mereces me dice vamos a sacar un mensaje de acá para ti cuál es el mensaje que tenés que recibir qué más nos tiene que decir para ti que estás consultando en esta organización leo mensaje porque veo mucha reconciliación cambios de punto de vista de comenzar de nuevo mira sos una persona muy intuitiva tenés el 111 capaz que estés viendo la frecuencia numérica del 1 usted tiene una gran conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor una fuerte intuición y un don que lo ayudará a comprender los sentimientos y pensamientos no expresados por los demás estás conociendo te estás conociendo le permite ser una gran guía una gran guía y apoyo permite ser una gran guía y apoyo realmente siento que debes escuchar tu intuición porque vos realmente podés guiar a muchas personas pero también te podés guiar a ti misma que es lo más importante en esta situación saber guiarse uno con la instrucción que uno tiene para tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda bien se quedaron estas dos cartas las vamos a poner vamos a sacar una más bien y tenemos en el fondo la lectura la fuerza y eso me está hablando de tu capacidad de resiliencia de tu fuerza realmente siento que vas a estar cumpliendo esos deseos logrando la felicidad anhelada por mucho tiempo es momento de vivir el hoy el aquí y el ahora a disfrutar esto nuevo que viene que viene con grandes triunfos para tu vida con grandes cambios al fluir al fluir al conversar a abrirte a esta nueva experiencia que viene para ti tú tienes todas las herramientas para fluir y lograr todo aquello que deseas para tu vida me dicen así que a no tener miedo a no tener ansiedad a disfrutar a disfrutar de lo bueno a disfrutar de lo bueno a disfrutar de esto bello que viene para tu vida bien sal de ese laberinto no dejes que tu mente tus tradiciones recuerda siempre primero la intuición porque cuando uno está en un laberinto es porque le pone mucha mente a alguna situación y hace de que no pueda salir de una situación que sabes cuál es la salida pero muchas veces aunque duela la salida tenés que tomar decisiones y dejar atrás situaciones y patrones que no te venían haciendo bien como haciéndote cargo de situaciones que no te corresponden así que un mensaje más claro que el agua imposible acá siento que vas derecho a lograr aquello que tanto decías vas derecho a eso vas a estar teniendo señales señales numéricas 12-12 10-10 1-1 realmente préstale atención a las señales que se van a presentar en los lugares más inesperados que vos puedas pensar ahí van a estar realmente viene el interactuar con alguien nuevo el empezar a hablar el empezar a darte a darte en el aspecto de decir me abro a esto nuevo con confianza con amor y agradecimiento suelto el pasado y lo dejo atrás vas a estar interactuando mucho me dicen mucho mucho con una persona que vas a estar conociendo próximamente vamos a sacar un mensaje de los ángeles para ti que estás consultando en esta canalización a ver cuál es el mensaje que tienen bueno serafina soy el ángel de la familia un cambio beneficioso una incorporación se producirá en tu círculo familiar y yo lo tomo esto como que viene una reconciliación familiar que hace mucho que se tendría que haber dado y no se dio por temas de dificultades por temas de competencia envidia etcétera se termina un ciclo y se comienza un nuevo ciclo donde va a haber una situación de reconciliación familiar vamos a sacar signos perdón vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre aprecio o apodo que pueden resonar contigo en esta canalización y tenemos la letra N la K la B corta la F la L la Z la I común la W la H y la Q recuerda nombre aprecio apodo que pueden resonar contigo en esta canalización bien espero que te haya gustado si es así espero tu like y tu comentario les deseo muchísima luz y muchas bendiciones para todos y hasta pronto gracias